Tal como lo quería Juan Manuel Liob Racing empezó la parte más fuerte de su pretemporada en el Indú Club de Don Torcuato y ante la falta de refuerzos, buena fue la noticia de la continuidad de Maximiliano Morales que seguirá en Racing hasta fin de año Después del problema que tuvimos, pues bueno, estábamos reclamando algo que nos debían y bueno, por suerte se pudo solucionar lo antes posible ¿Cómo fueron esos días? Sin entrenarse, separado del plantel, me imagino que debe haber sido complicado Sí, obvio, porque a nadie le gusta en medio de una pretemporada parar por algo, entrenarse solo por su cuenta La verdad que no favorece a nadie, ni al equipo, ni a ninguno, pero bueno, fueron unos días que la verdad no fueron muchos pero bueno, creo que ahora vamos a poner a punto Cuando se destrababa la situación, Marchi destacaba un gesto en voz que tenía que ver con la posibilidad de haber quedado libre y sin embargo, habló con vos y vos le pediste de quedarte en Racing más allá de la deuda y demás Sí, la verdad que sí, porque bueno, siempre quise venir a jugar acá y no me quiero ir hasta terminar mi contrato La verdad que hubiera quedado libre, esperé unos días más para ver si se resolvió algo y bueno, lo importante es que al menos se resolvió eso y bueno, esperemos que ahora se encamine todo para bien A la hora de hablar de incorporaciones, el mediocampista entiende que la crisis es un impedimento para la llegada de refuerzos Sabemos que por los problemas que hay en el club, por ahí muchos no quieren venir y todo ese tema pero nada, creo que lo que estamos, lo estamos haciendo de la mejor manera y si llegan a venir, tratar de ubicarlo, como dije, lo antes posible para que bueno, la primera fecha se acopie bien ¿Ya están tranquilos? ¿Ya tienen la tranquilidad de saber que está todo más sereno? Sí, la verdad que bueno, creo que a un jugador si no le pagan, ya se tiene que preocupar por muchas cosas o sea, en lo deportivo, en lo de la plata, ahora, gracias a Dios, podemos nada más mentalizarlo en el deportivo y tratar de hacer una buena temporada ¿Se rinde más pensando solo en la pelota? Sí, obvio que siempre cuando hay problemas afuera del fútbol, siempre te afecta así que esperemos que ahora se cumpla lo que nos dieron y bueno, se siga haciendo para bien ¡Gracias!